El secretario de turismo del estado de Zacatecas, Eduardo Yarto, firmó alianzas de promoción con algunos de los destinos turísticos más importantes de México, como Yucatán, Ciudad de México y Baja California Norte, además de hacerlo por igual con estados vecinos de la entidad. Pues han sido dos días muy, muy intensos. Llevamos siete convenios firmados, seis con estados, llevamos uno en conjunto con cinco estados. Los acuerdos incluyen capacitaciones para los prestadores de servicios turísticos zacatecanos, intercambio de espacios publicitarios y viajes de familiarización de representantes de los medios de comunicación a dichas entidades. Bueno, sin duda vamos a estrechar lazos con Zacatecas, un mercado importante para nosotros, pero sobre todo una secretaría muy importante para nosotros. Tienen ustedes en Zacatecas una maravillosa secretaría de turismo encabezada por Eduardo Yarto, un gran conocedor del turismo. Y estoy segura que con esta alianza vamos a poder intercambiar promoción, vamos a poder intercambiar conocimiento, vamos a poder intercambiar mercados a través de llevar medios, llevar agencias, hacer presentaciones de destino. Todo ello nos va a ayudar a hacerle frente a la coyuntura que está viviendo el turismo y no perder la fuerza que tiene el turismo en México. Siempre históricamente Durango y Zacatecas han tenido una excelente relación, los gobernadores hay que decirlo también tienen una excelente relación y nos han pedido precisamente trabajar en conjunto. Los nuevos tiempos nos piden regionalizar los productos turísticos, Durango y Zacatecas nunca han competido. Nosotros como Ciudad de México sabemos que tenemos que desperdigar más esfuerzos en las grandes ciudades del país para generar turismo a la Ciudad de México. Cada estado tiene lo suyo, el nuestro muestra una diversidad muy interesante en el centro del país, donde tenemos, puedes ir en un vehículo del desierto a la selva en dos horas y media y ustedes tienen lo suyo también, una gran ciudad colonial, minera, etc. Lo primero vamos a fortalecer el conocimiento de un destino con otro, esto quiere decir que vamos a llevar medios de comunicación a Baja California, medios de Zacatecas a Baja California y les vamos a mostrar lo que hay en Baja California y luego vamos a llevar a medios de Baja California a Zacatecas para que cubran todas las bondades que hay. Esto vamos a lograr, bueno, que las comunidades tanto de Zacatecas como de Baja California conozcan lo que hay en un destino como lo que hay en otro. Vamos a poder integrar Zacatecas como una posibilidad de visita para los galicienses, pero también una posibilidad para los zacatecanos que nos puedan visitar. Para este tianguis turístico están confirmadas más de 47 mil citas de negocio, una cifra récord de todos los tianguis que ha habido en la historia. Al día de hoy te puedo comentar que hemos logrado prácticamente más de 100 citas de trabajo entre los operadores, entre aerolíneas, entre consultorías que nos ayudan a tener también esos acercamientos con operadoras y con aerolíneas también para mejorar la conectividad en el estado de Zacatecas. Lo que estamos intentando es generar producto turístico más allá de límites políticos o estados de la república porque los turistas identifican regiones, no estados. Estamos creando alianzas para poder generar un producto turístico para ofrecer a los mercados de largo alcance, principalmente el europeo y el asiático. Están registrados más de 1.300 compradores de servicio en este tianguis y el 32% de ellos son internacionales de 45 países diferentes. Estamos hablando de un producto turístico como observación sideral, los tonos del alma de la catedral, el visitour, las cuatrimotos, son productos nuevos que no existían. Y bueno, sobre todo lo de la callejoneada zacatecana que es operada por la Asociación de Agentes de Viajes, que es algo tradicional y ya se ofrece como un producto turístico. La meta real más allá de una rebanada del pastel es tener más turistas que tengan y que tengan una mayor derrama económica. Con imágenes de Sandy de León para B15 Noticias, enviado especial, Pedro Pablo Rodríguez.